Buenas, bienvenidas al canal. Bueno, no sé si le veréis, pero aquí tenemos a Eric. Como siempre, cuando me pongo a grabar aparece y se quiere meter siempre en todos los vídeos. Pues bueno, yo os traigo un haul y me veréis desde una posición diferente. Pero estoy intentando. Cuando grabo por la noche o cuando hay poca luz, como ahora, son las diez y media pasadas y no hay nada de luz. Así que he intentado ponerme todos los focos que tenía y ponerme a este lado, ya que, bueno, ahí tengo dos. Y se ve un poco mejor. Os traigo un pequeño haul, como ya os he dicho. Es muy variado, hay de todo. Y no sé cómo se verá desde esta posición, ya me comentaréis, pero yo creo que teniendo en cuenta que no hay nada de luz, se ve bastante bien. Pues bueno, no sé con qué empezar. Bueno, lo primero de todo, he comprado esta funda para el móvil. Yo tengo el Samsung Galaxy Trend y he cogido esta, que lleva imán. Ya sé que veréis aquí detrás la sombra, pero bueno, ya que tengo el foco. Bueno, es un rosa bastante fuerte. Se abre así y bueno, pues así para apoyarlo. No tengo mucha idea de cuánto me ha costado porque estas cosas me las consigue mi primo de Bai. Pero bueno, tampoco creo que fuera muy cara. Unos siete euros, cinco, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, está bastante bien porque protege mucho el móvil y yo que soy muy torpe, pues siempre se me cae o algo por el estilo. De ropa tengo solo dos cosas. Además, compré esta camiseta de Jack Daniels, que como veis es de tirantes y es ancha, ¿vale? O sea que, como decirlo, que se ve un poco la tripilla y tal. Esta más bien es para verano, pero bueno, la cogí en rosa fucsia. Y esta me costó en torno a los cinco euros. Tampoco fue muy cara. Sí que es anchita, no viene talla, es talla única, pero bueno, para verano con un top debajo queda bastante bien. Y después, esta de aquí, ¿vale? Que no sé si lo veréis, pero es de la bandera de Inglaterra. No sé. Es anchita, me parece que queda bien. Tiene un poco de manga así como de murciélago. Y esta me costó un poquito más cara. Esto fueron unos diez euros. Por abajo es ajustada. Y yo creo que con unos vaqueros y, por ejemplo, esta chaqueta vaquera puede quedar bastante bien. Y no sé ahora mismo de qué tienda es. Me quedo afónica. Bueno, no sé, es una tienda local. Por detrás es blanca normal, con un pelo mío, como no. Pero vamos, está bien. Bueno, después compré esta laca en Mercadona, que es de la marca Stylius o Stylius o como se diga. Pone que es de fijación normal, acabado natural, fácil de eliminar y que tiene vitamina B5 y filtro V. No la he probado todavía, ya que estoy por terminar la otra. Es de Fuerza 1, la que yo he cogido porque tampoco me gusta que se me quede el pelo ahí súper apelmazado ni nada. Y esta no sé cuánto costaría, pero las lacas suelen estar entre 3, 4 euros, 5, no sé. 5 no creo. Y bueno, la probaré y os comentaré qué tal. También en Mercadona cogí estos discos desmaquillantes. Son los que son no balados. Yo ya había probado los redonditos, pero a ver si os puedo sacar uno. Estos son bastante más grandes, abarcan más cara, digamos. Y bueno, pues de momento están bien. Tampoco es el precio porque la verdad fui con mis padres y lo pagaron ellos. Así que, pero ya sabéis que no son muy caras estas cosas. Trae 100 unidades. Compré este gel limpiador al agua. Que trae 250 mililitros. No sé si lo estaréis viendo bien. Y bueno, lo compré porque yo últimamente se me está empezando a poner bastante grasa la piel. Y yo usaba las toallitas desmaquillantes de Mercadona. Pero cuando se lo comenté a la chica, me dijo que no usará toallitas desmaquillantes porque te ponen la piel más grasa. Y me recomendó esto. Y también cogí el tónico, ¿vale? También 250 mililitros y no sé cuánto costaría, pero bueno. El caso que también me cogí un jabón. No me acuerdo de qué era, pero era para la piel grasa y tal. Pues empecé a limpiarme y a desmaquillarme con estos productos. Y resulta que uno de estos tres, no sé cuál, me ha dado alergia. Así que estaré probando uno solo, otro solo y así hasta que vea cuál es. Pero no sé, no sé. Me ha dejado la cara súper roja, escamada, no sé. Yo esto, bueno, como lo uso, es mojándome un poco la cara con agua. Y después, he hecho, porque esto es gel, me lo he hecho en las manos y lo aplico con movimientos circulares y me aclaro. Y después, con los discos desmaquillantes estos y el tónico me doy un poco por la piel y ya está. Pero bueno, no sé cuál de los tres es, que me ha producido alergia. Compré también estos, que son esponjas desmaquillantes vegetales. Te vienen tres y no serían muy caras tampoco. Y estas las quiero para las mascarillas. Yo no me desmaquillo con esto. No sé. No sé. Me parece que si me desmaquillara con esto solo lo usaría una vez. Porque desmaquillarse una vez y volverlo a utilizar me parece un poco, no sé, guarrete, diría yo. Bueno, pues las compré para eso, para las mascarillas, para quitarmelas y tal. Porque si no, tengo que estar ahí con el agua y me tiro a saber cuánto. Creo que de Mercadona ya no hay más. También compré esta mascarilla de Montagenés. Esta es la de Blueberry y Cranberry. Ahí está. Estas las hay en Klairs. Y no me acuerdo en qué otra tienda el otro día pasé y las había. No me acuerdo. Pero bueno, últimamente se están como extendiendo más por las tiendas. Suele haber en más tiendas que las tienen. Y la verdad a mí me gustan mucho. Las que más me gustan sobre todo ahora en invierno son las de efecto calor. Hola, Eric. No sé, como hace tanto frío te las echas después de desmaquillarte y la verdad es que te dejan súper a gusto. Y cogí esta. Que sí que la había probado y estas dejan más bien efecto refrescante. Pero bueno, por tener un poco de todo. Duran bastante. A mí me da como para tres o cuatro veces cada una. Y están baratitas. Y las pies en una oferta te pueden costar 0,99. Si no están a un euro con algo. Y eso, a mí me gustan muchísimo. Y la mayoría de los fines de semana las uso. Ya está oliendo Eric. Porque, bueno, entre semana no tengo tanto tiempo y no puedo estar todos los días echándome mascarilla. Pero el fin de semana sí, normalmente sí. Así que esta me cogí. Luego, en Kiko, volví a coger el Mixing Solution o Solution o lo que sea. Que ya lo había cogido ya hace tiempo, pero se me acabó. Porque la verdad es que queda... A ver, el botecito no es muy grande. Está en torno a los cinco euros, algo así. Pero es que resalta tanto las sombras. Que me gustan muchísimo las sombras. Y bueno, está hecho especialmente para pigmentos. Pero yo no uso tanto pigmentos. Pero incluso aunque no uséis pigmentos, si usáis sombras, destaco un montón el color. Te las fijan muchísimo más y te duran mucho más. Y aparte que como es líquido, te refresca un poco el párpado y no vas... No sé. Ya hay un momento en el que de tener la sombra todo el día de puesta, te sientes un poco incómoda. Pues con esto no pasa tanto. O sea que te refresca, te fija la sombra o el pigmento y resalta el color. Bueno, ya os digo, en torno a cinco o seis euros. Y en... bueno, en Catrice, de Catrice, en... ¿cómo se llama? No fue en Bodybell. Bueno, no sé. En otra tienda. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Cogí sombras de Catrice, cogí tres. Esta, que es un verdecito precioso, es la 490. Y la verdad es un color súper bonito. Y la escogí pensando en noche buena, noche vieja y así, ¿no? Lo vais a ver. Me voy a acercar un poco. Esa, después cogí una naranjita. Que es la 320. También con un montón de destellos. Y es que las sombras de Catrice me gustan muchísimo. Porque aparte de que son baratas, cuestan dos euros con noventa y nueve, ¿puede ser? Aparte de que son baratas, son geniales y pigmentan muchísimo. Y por último, esta en color dorado, precioso. Que es la 420. Y es que esta pigmenta, que es una pasada, ¿eh? Pero una pasada. Igual no lo veis, porque claro, es dorado. Pero pigmenta una pasada. No lo vais a ver muy bien. Pero bueno. El caso es que pigmenta bien. Y pues eso, cuestan en torno a los 2-3 euros cada una. Si las pillé sin oferta, creo que son más baratas. 1,99 euro o algo así. Bueno. Ahora viene lo un poco variado. Compré esto de aquí, que como veis es Eric. Vale, es una figurita como de resina. Y bueno, pues eso. Es un Westie. Con un cartelito aquí que pone Welcome. Súper chulo, la verdad. Tiene un palito en la boca. Y lo cogí en un bazar, pero no eran chinos, sino eran españoles. Y me costó un euro. Había de todas las razas. Y la verdad es que me gustó muchísimo para adornar la habitación. No sé, es muy parecido a este enano que está aquí. No sé si la estáis viendo, pero está durmiendo. O sea, ese es el caso que os hace a todas y a todos. Pero bueno. ¿A que sí? Pues eso, que me costó un euro y le vi tan barato y tan chulo que me lo cogí. No sé, es Eric. También me compré, ya va él a olerlo. Este reloj, que es como de imitación a los Casio. Lo compré en los chinos. Creo que costaban 5,95 o algo así. Todos los relojes en ese chino cuestan así. Y lo compré. Hubo una época en la que me dio por llevarlo. Pero ha llegado un momento en el que no me lo pongo nunca. Yo sabía que esto iba a pasar, porque yo soy así, pero bueno. Y bueno, pues es así. Y nada, es digital. Ya sabéis a cuál imita, supongo. Pero bueno. También cogí unos decotape. No son todos estos, porque aquí es donde tengo todos mis decotape. Sino que cogí estos tres. Uno de corazoncitos, que es este. Uno de rayas y uno de ovejitas. Los tengo sin estrenar. Estos los cogí en Tiger. Y cuestan un euro. Si no os recuerdo mal, cada uno. En Tiger tienen un montón de cositas así. Y la verdad es que me encanta esa tienda. Y luego una otra tienda que se llama Faka. Es que tengo ahí la bolsa. No sé si la habrá en más comunidades, pero es tipo Tiger. Lo que pasa es que tienen menos cosas y un poquito más especializadas, digamos. Son cosas súper chulas. Y bueno, pues cogí esto de aquí, que también lo cogí para otro intercambio. Bueno, aparte de este, que este es mío. Cogí otro para un intercambio. Y es esta cajita de aquí, que como veis viene con muñequitos. Súper kawaii. Es o japonés o chino o lo que sea. Vale. Y lo que trae dentro son Memo Pads. Trae este del conejito rosa. Como veis trae unas cuantas hojitas. Este de un gatito azul. Este de un gatito como verde. Este que es un osito naranja. Y este también. Bueno, pues este me costó como casi 4 euros. No sé si llego a los 4 euros, pero si no 3,99 o algo así. En esta tienda también hay sellos. Lo que pasa es que sí están un poco caros. Y hay cosas súper chulas. La he descubierto hace no mucho. Pero la verdad es que además está muy cerca de Tiger. Del Tiger de... Ahora mismo no sé explicaros. Subiendo la calle Montera hacia arriba. Muy arriba. Es que no sé qué calle es. Pero bueno, por ahí está el Tiger. Y al lado está esta tienda. Y lo último que os tengo que enseñar es de repostería, digamos. Cogí esta de aquí. Que es de la marca... O... Doctor Oetker. Creo que es Doctor Oetker. Son colorantes para alimentos. Te vienen 4. Y este me costó creo 2 euros. Y bueno, pues te viene... A ver... El rojo. El azul. El verde. Y el amarillo. No, este... No, este fue más caro. Este fueron casi 3 segundos. Y bueno, pues simplemente es echarlo en la mezcla del pastel o lo que vayas a hacer y ya te lo... Te lo tinta. Y la verdad queda muy chulo. Y también cogí estos, que estos fueron los que me costaron 2 euros o uno con algo. Que son lápices, ¿vale? También de la misma marca. Y aquí te vienen 3. El verde, el rojo y el amarillo. Y estos para lo que sirven es para lo que viene aquí. Para pintar encima las galletas o lo que sea. Para hacer dibujitos. Porque ahora me ha dado por la repostería, sobre todo por los cupcakes. Y bueno. También cogí esto de aquí. Que son decoraciones. Lleva un montón. Lleva aquí corazoncitos, blancos, rosas y morados. Aquí lleva estos palitos. Ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, no sé. En rosa y morado. Aquí lleva como una especie de azúcar escarchada. Y aquí estas bolitas en rosa y en blanco. ¿Vale? Tiene como 4 puertecitas. O aperturas. Y también es de la misma marca. Y este me costó 4 euros o algo así. Este sí fue un poquito más caro. Pero teniendo en cuenta que te vienen bastantes decoraciones. Está bien. Y por último. En Carrefour. Compré esto. Que de verdad estoy súper contenta de tenerlo. Ya que para hacer las cupcakes se necesita algo, ¿no? Por encima. Y bueno, pues he visto. Hemos ido mi madre y yo. Y me ha dicho mi madre. Pues vamos a ver si encontramos algo más para decorar los cupcakes. Y hemos visto este icing. Que es con lo que se... Bueno, lo que se echa encima del cupcakes. Del cupcakes. Del cupcake. Y este es de vainilla. Había de chocolate y de vainilla. Este han sido 3,95. Y es en el único lugar en el que lo he visto. Me ha sorprendido bastante que en Carrefour hubiera tantas cosas para decorar repostería. Había fondant. Había todos estos lápices, etc. Animalitos. Comestibles. No sé. Había un montón de cosas y me ha sorprendido mucho. Lo único que he cogido es esto y levadura. Pero la levadura me parecía un poco raro enseñaroslo. Pero bueno, me ha sorprendido muchísimo. Y la he cogido de vainilla por cambiar un poco. Porque a mí me encanta el chocolate. Y la iba a haber cogido de chocolate. Pero digo, bueno, por cambiar un poco. Porque hoy estamos a viernes. El martes. Voy al pueblo. Y me han pedido que haga cupcakes. Entonces he estado cogiendo unas cosillas para ir haciéndolos. No sé si os podría grabar la receta. Pero bueno. Si puedo, os los enseño. Aunque sea por Facebook. ¿Vale? Pues esta es. Esta ya os digo. En torno a los 4 euros. Bueno, pues esto es todo. No son muchas cosas. Y son variadas. Pero bueno. Yo os voy enseñando poco a poco. Ya os digo. Porque si no los vídeos se hacen muy largos. Recordaros otra vez. Que hay un sorteo en mi canal. Se está apuntando mucha gente. Y si todavía no os habéis apuntado. Pues ya sabéis. Simplemente pincháis en el canal. Y está unos vídeos abajo. Espero que os haya gustado. Con cualquier duda. Me lo dejáis en los comentarios. O me lo mandáis un mensaje. Si os gusta. Le dais al like. Y espero que os esté gustando. La nueva forma de hacer los vídeos. Porque verdaderamente. Yo me esfuerzo para eso. Bueno. Pues muchos besitos a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!